En febrero pasado, el saldo en el Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, se ubicó en 3.192.741 millones de pesos, lo que implicó una reducción de 23.653 millones respecto al mes previo, luego de 14 meses consecutivos de aumentos. De acuerdo con las cifras actualizadas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con SAR, publicadas este martes, dicho comportamiento representó una baja de 0,74% en comparación con enero cuando tocó la cifra récord de 3.216.394 millones de pesos debido a la volatilidad que enfrentaron los mercados financieros. Sin embargo, en su comparación anual, el ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos mostró un incremento de 13,34%, equivalente a 375.788 millones de pesos más en relación con lo reportado en febrero de 2017. El saldo a febrero ya descuenta los flujos de retiros correspondientes al mismo mes que ascendieron a 6.298 millones de pesos, precisó el órgano regulador. Al cierre de febrero, en el SAR se registraron 60 millones de cuentas individuales en las 11 administradoras de fondos para el retiro a FORE que hay en el mercado, y el rendimiento del sistema durante el periodo 1997 a 2018 fue de 11,38% nominal anual promedio y 5,40% real anual promedio. De acuerdo con el indicador de rendimiento neto IRN, la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro, SIFOR, básica 4, que tiene los recursos de los trabajadores más jóvenes, de 36 años y menores, tuvo el mayor rendimiento de 6,8%. A esa le siguió la SIFOR básica 3, para personas de 37 a 45 años, con 6,24%, la SIFOR básica 2 de 46 a 59 años tuvo un beneficio de 4,76%, la SIFOR básica 1, de 60 años y menores, logró un rendimiento de 3,93%, mientras que la básica 0, de 60 años y menores pero que están próximos al retiro, tuvo 5,78%. El 49,72% de los recursos se invirtió en valores gubernamentales, 19,10% en deuda privada nacional, 16,73% en renta variable internacional, 6,02% en renta variable nacional y 4,86% en instrumentos estructurados. Además, 2,26% de los recursos se invirtió en FIDE y comisos de inversión en bienes raíces, fibras, 0,99% en deuda internacional y 0,33% en mercancías. Con información de Notimex, LLH.